Y el poder de BTS convierte incluso a las personas ricas y famosas en padres regulares. El poder de BTS no tiene límites, recientemente se llevaron varios premios en los AMA, incluida canción pop favorita, artista del año y dúo grupo favorito, de hecho un día fructífero en los AMA, mientras que tenían una explosión en el escenario dando sus discursos de aceptación, incluyendo este momento hilarante donde Junko consiguió arrastrarlo lejos de Jin. También fueron lo suficientemente dulces como para detenerse a tomar fotografías con sus adorables jóvenes fanáticos. Sin embargo, estos no son solo niños comunes, son los hijos de Mike y Broke Mahan. Mike Mahan es el actual vicepresidente de Dick Clark Productions, los productores de espectáculos de premios como los AMA y los propios BBMAs. Qué gran beneficio para sus hijos como ARMY. Cuando se revelaron las fancams a vista completa del dulce momento, muchos no pudieron evitar desmayarse por lo dulces que eran los chicos con los niños. Pero también notaron que Mike y Broke Mahan eran exactamente como padres normales en ese momento. ¿Sabes cuando tu mamá te pide que te pongas junto a una celebridad para una foto rápida? No fueron los únicos. Los fans pudieron ver al cantante y compositor Sean Tugman trayendo a su hija para un momento con BTS. Nos estamos poniendo un poco celosos en este punto. No somos los únicos. El dueño de la fancam incluso hizo la divertida declaración. ¿Por qué mi papá no es una celebridad? Los internautas que presenciaron la escena tampoco pudieron evitar reír ante la adorable escena. Incluso si son superestrellas, los padres de todos los niños son iguales, jaja. Qué cariñosos. ¿Por qué es tan lindo que todos los niños estén esperando en la fila? Bien por ellos, LOL. Es muy gracioso como todos los padres se dirigen directamente a ARMY primero. Es por instinto increíble, tan lindo y tan reconfortante. Supongo que los padres de todos los niños son iguales, LOL. Debe ser bueno tener padres famosos. ¿Piensas que sí se lo pidieron o le pidieron la foto respetuosamente? Siento que algunas celebridades como que casi casi llegaron y así como pónganse aquí para la foto. Pero bueno, no sé, se me figura. Miren lo que he ganado amigos con la aplicación kawaii, 5 mil pesitos, así que si quieres ganar, descarga la aplicación kawaii, utiliza mi código que es kawaii147999247 y gana como yo, simplemente viendo videos de BTS. Y Jungkook estaba nervioso al hablar en los AMA 2021 por este motivo. El increíble trabajo, esfuerzo y dedicación de BTS ha puesto dentro de la música a este grupo durante más de 8 años que han sido ampliamente reconocidos. Y por eso es que hoy se les considera como una agrupación de nivel internacional. Los idols lograron dominar las listas más importantes en la industria musical, incluso fuera de Corea. Este logro solo se debe al gran apoyo de su fandom que es capaz de lograr lo más grande y fuerte. ARMY realmente es un fandom de proporciones increíbles y los admiradores de la boy band jamás les falla demostrar todo el amor, admiración y apoyo que sienten por los chicos. La música y mensajes de los chicos de BTS son bien recibidos por sus seguidores y su trabajo cada vez es más distinguido, no solamente por los fans de la música, sino también por expertos que reconocen la calidad del grupo, así como su popularidad. Aún así ha sido con premiaciones como los AMA 2021, los que se llevaron muchos premios y estaban más que felices con llevarse la victoria, pero los nervios traicionaron a Jungkook al momento de recibir uno de los grandes premios. ¿Por qué estaba nervioso JK? Después de la gala de los American Music Awards 2021, BTS compartió tiempo con ARMY a través de V-Live. En esta transmisión en vivo, JK confesó que se puso tan nervioso durante su discurso al recibir el premio como artista del año en los AMA. Confesó por qué se puso tan nervioso durante su discurso al recibir el premio como artista del año en los AMA. Solíamos decir muchas cosas cuando no había mucha gente, pero ahora que de repente hay un gran público y hace mucho ruido, mi cerebro está tan agitado, no podía pensar bien. Esta fue la razón por la cual Kuki estaba nervioso, todas las personas lo pusieron tímido y no pudo continuar con su discurso, lo había ensayado bien. A pesar de que el Golden Magne de BTS no terminó su discurso, lo que dijo fue muy importante, sus palabras fueron dulces y desde el corazón, algo que llegó a lo más profundo de ARMY y atesorará aunque esté un poco incompleto. Solo queríamos hacer feliz a la gente con nuestra música, creemos que este premio abre el comienzo de nuestro nuevo capítulo. En los últimos años aprendimos que todo y cada uno de los momentos son preciosos. Por lo que en 2022 queremos concentrarnos en... ¿En qué se quería concentrar BTS en 2022? En ese momento JK se puso nervioso y Jin se lo llevó. Ya supimos que era lo que iba a expresar, pero seguramente vendrán grandes cosas para BTS y tienen muchas sorpresas para ARMY. Bueno, también había muchos que decían que supuestamente se pusieron nerviosos porque en el Fronter decía que se apuraran, que lo hicieran rápido y como típico cuando te apresuran un rapidín ahí por ahí o le pagas a alguien por un servicio de algo raro o te apresuran por lo que sea, te dicen que ya tienes que hacerlo como que te pones más nervioso o como cuando estás cerca de algún famoso y te dice que tiene prisa, luego te pones un poco más nervioso. ¿Será por eso? Por cierto, si quieres aprender coreano, compra el curso de coreano. Para más información, manda mensaje en facebook.com diagonal coreemas. Y BTS, todas y más bandas que podrían venir a México en 2022. A raíz de la situación mundial que comenzó en 2020, el K-pop y la escena musical coreana paró los conciertos fuera y dentro del país. Presentaciones en vivo y fechas alejando a los fans de sus giras mundiales. Poco a poco la situación va mejorando tanto que existe la posibilidad de que en próximos años, diversos grupos de K-pop como BTS, Toi, Seventeen, Monsta X y solistas de la industria como Onewo pudieran visitar el país. Se espera que en el año 2022 traigan a varios idols, agrupaciones y solistas a México. Algunos ya están retomando sus agendas y presentaciones en público, como BTS que comenzó con una serie de conciertos presenciales en Los Ángeles. Toi también ha compartido los detalles de su nueva gira mundial y las fechas de los conciertos en Corea del Sur y Estados Unidos, dejando la esperanza en Ones de que puedan volverse a ver en México. Bandas y solistas que se especula que visiten México para ofrecer conciertos en 2022. Número 1, NCT 127, Monsta X, Epifen y BTS. ATS, Stray Kiss, The Voice. TXT, Onewo, Twice, The Harmony, Stacey. Cabe recalcar que hasta el momento solamente son rumores de los artistas previamente mencionados y no hay fechas o recinto oficial para el show en México. Pero debido a las actividades y otras presentaciones, se especula que los conciertos se normalicen en nuestro país con la posible llegada de estas agrupaciones. Así que ahorra porque el año se aproxima y tendremos mucho K-Pop. Y un afortunado ARMY tiene que ser un llenador de asientos en los AMA con BTS y esto es lo que realmente significa. Con BTS en Estados Unidos, los ARMY han recibido una gran cantidad de contenido y material del grupo. Ya sea de fiesta con Lizzo o en el concierto de Harry Styles o reunirse con fanáticos en restaurantes, el grupo ha estado aprovechando al máximo su viaje. Un evento que tomó al mundo por sorpresa fueron los American Music Awards AMA de este año. BTS hizo historia al ganar tres premios y convertirse en el primer acto en ganar al premio artista del año. Sin embargo, parece que la noche también fue muy especial para un ARMY afortunado. Un usuario de TikTok que se llama arroba iska recientemente ha llamado la atención de ARMY de todo el mundo cuando literalmente estaba viviendo el sueño. El primer video publicado por la usuaria compartió la emoción porque estaba en los AMA muy cerca de BTS, de las actuaciones en vivo y sobre todo por primera vez dentro de dos años. Si eso no fuera suficiente para poner celoso a nadie, la siguiente parte del video hizo que los fanáticos se pusieran verdes de envidia. Vestida inmaculadamente con un vestido rojo, anunció que había sido elegida como relleno de asientos junto a BTS. Entonces, ¿qué es un relleno de asiento? Bueno, suena algo muy bueno. Posiblemente sea, signifique la mejor suerte del mundo o algo así. Según las definiciones oficiales en línea, un ocupante de asientos es una persona que ocupa un asiento vacío durante un evento. En particular, cuando se trata de espectáculos de premios, se eligen o se ofrecen como voluntarios para llenar el lugar cuando la cámara hace una panorámica de la audiencia. No necesitas ninguna calificación o requisito y a veces se puede elegir por cómo se ve alguien, solicitando la oportunidad o simplemente por estar en el lugar correcto en el momento adecuado. ¿Tendrá que ser alguien visual? ¿O no tomarán eso en cuenta? Por lo general es una gran experiencia estar más cerca de la acción, pero este ARMY estaba viviendo el sueño como un relleno de asiento. En sus últimos videos compartió algunos de los momentos y su nombre que estaba viviendo y que este evento era una oportunidad única en su vida. Cuando los miembros aceptaron el premio, ella estaba en un banco junto al escenario. Cuando el grupo subió para obtener el premio, el usuario se inclinó respetuosamente mientras los miembros subían y Jungkook devolvió el gesto mostrando la cortesía de ambos. Si esto no fuera suficiente, se aseguró de que los miembros pudieran sentir la energía de todos los ARMY durante la actuación del grupo, cuando los miembros cantaron Bora, la usuaria y su hermana estaban tocando como si sus vidas dependieran de ello. Por supuesto, esto significa que los miembros podrían verlos perfectamente y Jimin y Jungkook incluso bailaron frente a ellos. No podrías haberte acercado incluso si estuvieras en primera fila en su concierto. Incluso llegaron a la televisión y mostraron con orgullo que eran ARMY en todo momento. Después de que ARMY encontrara el video, el usuario amablemente tomó el comentario para responder las preguntas de las personas sobre cómo obtuvo esta oportunidad. Explicó que nada más era un estudiante de universidad y después de solicitar asientos en el pozo con su hermana, le pidieron que se convirtiera en llenadora de asientos. Luego enfatizó que no tenía control sobre dónde estaban sentados y a veces se les dice al personal que se pongan de pie, se muevan a otro lugar y otras instrucciones. Como era de esperar, no se les permitió sus teléfonos, pero ella explicó que eso le permitió vivir más el momento. Este ARMY vivió el sueño. Junto con otros fanáticos que se le hicieron notar durante su viaje a Los Ángeles, BTS ha demostrado cuán humildes y agradecidos que sus fanáticos son con sus fanáticos. 30 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!